Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo a enseñaros, como habréis visto aquí abajo en el título Todos mis labiales de Colourpop Es una petición que me hizo Silvia Sánchez Chávez Que desde aquí le mando un besazo porque es un encanto Y me comenta todos, todos, todos los vídeos Es un sol y bueno, ella me dijo que como ahora Colourpop mandaba a España A ver si podía enseñar todos mis labiales Y bueno, pues eso mismo vengo a enseñaros en el vídeo de hoy Espero que os guste, espero que os sirva y vamos a comenzar Bien, pues yo tengo tres tipos de labiales de Colourpop Estarían por un lado los más conocidos que son los Ultra Mate Que son labiales líquidos fijos de acabado mate Luego estarían los Satin, que son también labiales líquidos fijos Pero en este caso no tienen un acabado tan sumamente mate Sino que, bueno, pues para mí se llevan un poquito más cómodos Y el acabado es en mi mate, por ejemplo hoy llevo uno de estos Y luego estarían estos que no son tan conocidos Y a mí me da mucha pena porque realmente tienen muy buena calidad Que son los Lipi Stick Lipi Stick, creo que se llama, ¿no? Lipi Sticks Sí, Lipi Sticks Que son estos labiales que son de barra y son cremosos Y están súper súper bien Pero bueno, voy a empezar por los mate que son los más conocidos de todos Bien, pues los labiales Ultra Mate Lip Yo tengo seis en total, es de los que más tengo Son labiales líquidos, son labiales fijos, son labiales de larga duración Se presentan en formato gloss, vale, ya los conocéis de sobra Y bueno, son bastante cubrientes, de una pasada nos cubren el labio Y queda el color bastante intenso Son de larga duración pero no son tan duraderos como otros Duraderos Siempre me cuesta horror decir esta palabra No son tan duraderos como otros labiales de este tipo que yo tengo, vale Estos al comer, al beber, se va un poquito la zona central Bueno, aguantan bastante bien La mayor pega que yo le veo a estos labiales es que resecan muchísimo el labio Vale, a mí me ocurre sobre todo con... Uy, me he puesto perdida Yo creo que algún labial me está manchando Bueno, a mí me ocurre sobre todo con los tonos más oscuros Que es con los que más suelo insistir Para que me quede un acabado perfecto y tal Y claro, al poner más cantidad Secan muchísimo más O sea, con estos labiales conviene poner una capa bastante fina Tener el labio además muy bien exfoliado, muy bien hidratado Para que el acabado sea perfecto Porque si tenemos el labio agretado, si tenemos pellejitos Ya no va a quedar bien Si ponemos mucha cantidad, el labial va a resecarnos muchísimo más Entonces, bueno, yo recomiendo con estos labiales Eso, hidratar mucho el labio, exfoliarlo Y poner una capa lo más fina posible Bien, empiezo a enseñaros los tonos que yo tengo En primer lugar estaría Midi Midi es un tono nude que tira un poquito al rosa Es un labial muy natural, muy bonito Y bueno, pues os voy a hacer el swatch aquí en la mano Para que lo veáis Este es el tono Midi Aunque quiero colgaros imágenes de cómo quedan puestos en el labio Este sería el Midi Como veis, una vez lo ponemos Pues bueno, el acabado es brillante Pero con el paso de los minutos se va volviendo mate Se va secando y se va adheriendo totalmente a la piel Y bueno, pues este es el tono Midi Que es un tono, la verdad, muy natural y muy bonito Seguiríamos con el tono Trap El tono Trap también es un nude Es muy parecido a Midi Pero tira un poquito más al violáceo Este sería Trap, este sería Midi Es muy similar en el envase Pero luego una vez puesto se aprecia bastante la diferencia Es mucho más violáceo Yo he oído que lo comparan con el Embellishment del NYX Pero a mí el Embellishment me parece muchísimo más morado que este Este sería el Trap Es muy bonito también Yo creo que de los fijos, de los mate, perdón Es uno de mis favoritos Seguimos con este Que este fue de edición limitada Bueno, no sé si fue de edición limitada Pero fue de colección, no sé si se puede encontrar Es el tono Chi Y es un nude también Pero este tira amarroncito Este es muy bonito, me gusta muchísimo Ahí podéis apreciar perfectamente la diferencia con los otros dos Vale, el Chi es muchísimo más marrón Es que estos labiales los ves en el envase Pero luego puestos quedan un tono mucho más intenso de lo que se ve en el envase O sea, tú lo ves y dices, vale, es un tono nude amarronado y luego te lo pones y es un marrón tal cual Vale, seguimos con uno de mis favoritos que es Tulle o Tulle Este es precioso, es un nude subido Que mezcla el rosa con el marrón Este labial me encanta Yo creo que junto con el trap es mi favorito Es súper bonito Además creo que es un labial muy favorecedor Que queda bien a todo tipo de pieles Y fijaros que tú lo ves aquí y dices, vale, un nude Bueno, un nude subido, vale Pero luego te lo pones y es un tono bastante oscuro, vale Que incluso roza el cereza Seguimos con Avenue, que es un tono rojo Que una vez puesto queda granate Este es muy bonito también Y es un color precioso, pero yo este no me lo pongo mucho por lo que os digo Porque al ser tan oscuro pongo tantas capas que acaba dejándome los labios hechos un asco Pero bueno, es un color muy bonito Ya os digo, hay que tener mucho cuidado con ellos Y por último de los ultramate estaría el lax Que el lax es un color súper oscuro Es un color borgoña, oscurísimo Que una vez puesto queda casi negro en el labio Es este de aquí Es muy bonito Pero lo mismo que con el Avenue Pues bueno, yo pongo tantas capas que al final me acaba resecando Pero es un color precioso Bien, vamos a continuar con los labiales Ultra Satin Lip Los labiales Ultra Satin son exactamente el mismo concepto que los labiales Ultramate Pero no dejan un acabado tan sumamente mate en el labio, ¿vale? Quedan más bien semi mate Hoy llevo uno de ellos que es mi favorito de los tres Es el Dopey Que como podéis ver es un tono rosa que tira al violeta Es un color súper súper bonito Y bueno, aunque lo llevo puesto Os voy a hacer un swatch en la mano Para que veáis luego la comparación con los otros dos tonos Este sería el Dopey Es un labial súper favorecedor Porque aunque es un rosa Como está mezclado con un marroncito No sé, no queda tan color chicle Queda un color dentro de que es rosa Bastante, no sé, bastante bonito Bastante llevable Me encanta este labial Otro que tengo de los Satin Sería el Eco Park Este es un tono nude Que tira un poquito a naranja Este es muy bonito también Me gusta mucho Desde los últimos que compré Bueno, la verdad es que los Satin Los compré los últimos Y no sabía ni que eran de otro acabado ¿Vale? Yo miré la web Y sin más Empecé a meter al carrito Y luego me di cuenta de que eran Satin No mate Y la verdad que fue todo un acierto Porque son muchísimo más cómodos O sea, no resecan tanto el labio No sé La verdad es que a mí me gustan mucho más Estos que los mate Y este es el Eco Park Es un tono muy bonito Y por último Yo tengo el Tulips Que es un color aquí Viéndolo Ves un marrón Que tira a violacia así un poco Pero luego puesto en el labio Es totalmente un color así Ciruela bastante oscuro ¿Vale? De hecho este lo utilicé en el look de Navidad Podéis ver un vídeo donde lo utilizo ¿Vale? Os lo dejaré por la pantalla En la cajita de información Y os di tres opciones de labial Bueno, de hecho el Dope Y también lo utilicé Y utilicé el Chi El que os he enseñado antes Este Knit También lo utilicé Utilicé los tres Y bueno Pues este es el Tulips Que ahí podéis ver Que queda súper oscuro Es un color muy bonito Pero bastante oscurillo Y ya para terminar con el vídeo Os voy a enseñar los Lippy Stick Estos labiales son labiales en barra ¿Vale? Labiales en barra de toda la vida Lo que pasa es que estos tienen un formato Así más alargado Y la barrida es más finita ¿Vale? Dentro de estos labiales Hay varios acabados también Yo tengo acabado mate Tengo acabado satín Y tengo acabado glossy El que menos me gusta es el glossy Obviamente Porque, pues bueno Es menos cubriente Y más brillante Mi favorito es el acabado mate Me encanta Y el satín también está muy bien Entonces, bueno Voy a empezar por el acabado mate Y os voy a enseñar Mi favoritísimo De todos los labiales Que tengo de color pop Este es mi favorito Y es el Tutsi Este labial es muy especial ¿Vale? Yo reconozco que no le gusta a todo el mundo Porque es un labial un poco raro Es una mezcla de violeta Con gris Con marrón No sé Es un color bastante extraño Pero súper bonito Pero súper bonito Además estos labiales son Muy cremosos Son cubrientes Y es que van fenomenal Además aguantan bastante en el labio La verdad es que son fantásticos Y bueno No os he dicho precios Pero estos creo que valen 5 dólares Y los que son líquidos Valen 6 Otro que tengo mate Es Lumiere Lumiere es como un rosa violáceo También muy bonito Este labial es precioso también Y os hago el swatch aquí Para que lo veáis Es como entre un rosa Con un punto Sí Con un punto morado No sé Es muy bonito este labial Aunque yo considero Que es de los que menos me favorece Seguimos con los satin De los satin El que más me gusta Es el button Button es como Una especie de nude anaranjado Este lo utilizo muchísimo En verano Me encanta Es muy bonito Y bueno Es que es de mi rollo total Es este de aquí Ya lo veis Es como un naranjita Con un punto coral Es muy bonito este labial El button El otro satin que tengo Es el Frida Que el Frida Es como una mezcla Entre rosita y naranja Este también es muy bonito Pero yo me quedaría Con el button Es este de aquí Y la verdad Aunque estos son satin Y los otros son mate El acabado Es muy muy parecido No hay apenas diferencia Y el último Que os enseño De los Lipi Sticks Es un Glossy Que se llama BFF Y es Pues bueno Como un nude También anaranjado Este no me acaba De convencer mucho Entre otras cosas Porque Por la textura En este sí que se aprecia Diferencias Es un labial Muchísimo menos cubriente Que los demás ¿Vale? Y el color Tampoco me acaba de convencer Me quedo mucho antes Con el Con el Tutsi Y con el button Que con este Y pues estos son Todos mis labiales De color pop Estos son todos Los tonos que yo tengo Que la verdad Son unos cuantos Pero bueno Si me tuviera que quedar Con alguno Me quedaría Antes que con los Ultramatte Con los Satin Como ya os he comentado Me gustan mucho más Porque Me parece que Que se llevan mucho más cómodos Que no resecan tanto Y es que Se han puesto muy de moda Los labiales Fijos Y no a todo el mundo Le van bien Y no todo el mundo Los aguanta Yo tuve una temporada Que solo quería labiales Fijos Y ahora mismo Prefiero mil veces Un labial Que me deje deslizar Un poquito el labio Que un labial fijo Porque al final Mis labios Acaban resintiendo Un montón Los resecan Un montón Entonces bueno Dentro de que me gustan Mucho más Los Satin Que los Ultramatte Pues bueno De los Satin Me quedaría con el Dopey Que es el que llevo Yo ahora mismo puesto Me parece precioso Este labial Muy bonito Un rosa Muy favorecedor Y luego de los Ultramatte Me quedaría con el Trap Que es este Nude Que tira a violación Me parece también Muy bonito Este labial Y me quedaría con Tule Tule porque es un color Super especial Que yo no he encontrado En otra firma Y además considero Que favorece A todo tipo de pieles Creo que se puede poner Con cualquier tipo de look Y es muy bonito Además hace un labio Muy bonito Estos dos Me encantan Y luego de los Lipi Sticks Que ya os digo No se habla mucho de ellos Pero yo recomendaría Que si vais a hacer Un pedido a Color Pop Os pidierais uno Por lo menos Para probarlo Porque están super bien Ya os digo Son labiales cremosos Son labiales cubrientes Son labiales En los que hay Un montón de tonalidades Y bueno Pues yo De quedarme con dos De los que tengo Me quedaría Con el Tucci Que aunque es super especial Y no le gusta a todo el mundo A mi me encanta este color O sea Me parece precioso Precioso Y luego me quedaría Con Baton Que es un color Un poco más alegre Vale Más para veranito Y bueno Pues ambos me gustan Un montón El Tucci es mate Y el Baton Es Satin Pero aún así Yo no noto Gran diferencia Entre ambos acabados Y bien Pues esto es todo Lo que os quería enseñar Estos son todos Mis labiales de Color Pop Espero que os haya servido El vídeo Espero que os hayan servido Mis opiniones Y bueno Pues aquí dejo Mi pequeña review Y mi pequeña aportación Con los swatches De los labiales Que yo tengo La verdad Es que Bueno Está muy bien Que Color Pop Se haya decidido A enviar a España Pero yo os haría Una recomendación personal Y es que Cuando vayáis a hacer pedido No pidáis más de 50 dólares Porque corréis el riesgo De que os paren El paquete en aduanas Según me han comentado Han cambiado Algunas de las políticas De aduanas Y ahora mismo Todos los paquetes Que superan Los 50 dólares Son parados Eso es lo que me ha comentado A mí Un amigo Que trabaja en aduanas Pero Yo no os puedo Decir nada más O sea Es lo que me han comentado A mí Que la política ha cambiado Y que ahora hay muchísimo Más riesgo De que paren los paquetes En aduanas Y fue precisamente Lo que nos pasó a nosotras En el último pedido Que hicimos a Color Pop Que pedimos No sé si 70 dólares En productos Y nos pararon El paquete en aduanas Y nos cobraron No sé si 20 euros 20-30 euros De cargo ¿Vale? Que tampoco fue Tanto Porque vimos Que otras chicas Habían pedido Y les habían Cobrado de aduanas Lo mismo que Habían pagado de paquetes O sea Unos 50 pavos Entonces bueno Nos dimos con un gato en los dientes Pero yo sí que os recomendaría Que si vais a hacer pedido Os andéis con ojo Y no pidáis muchísimo producto Y bueno Pues no os paséis De esos 50 dólares Para Pues bueno Para intentar Que nos paren El paquete en aduanas ¿Vale? Y eso es todo Si tenéis alguna duda Pues bueno Me podéis escribir aquí En comentarios O enviarme un email O escribirme por privado De Instagram Yo creo que por email O por privado de Instagram Nos contestaré Mucho antes Y bueno Pues si os puedo solucionar Alguna duda Pues yo encantada Y como siempre Os dejo aquí abajo Todos los enlaces A todas las redes sociales Lo que llevo puesto y demás Os mando un besazo enorme Mil gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao